El diputado Cano. Tiene la palabra el diputado Cano. Gracias, señor presidente. Yo le quiero dar la tranquilidad al diputado preopinante de qué lado estamos y de qué lado vamos a seguir estando. Esto, basta solamente con mirar cómo se compone el presupuesto que este mismo Congreso aprobó para este año. Y la verdad que estoy sorprendido, realmente sorprendido, como el diputado preopinante, pero estoy sorprendido de que se escandalicen por entablar diálogo con el Fondo Monetario Internacional y no se hayan escandalizado por votar un acuerdo con Irán. De eso deberían escandalizarse. De eso deberían escandalizarse. Acá hablamos, presidente, se hablaron de muchas cosas hoy. Se habló de federalismo, presidente. Se habló de federalismo. Y la verdad que es bueno que el Congreso reivindique el federalismo. De la misma manera que también reivindicamos que este Congreso hoy debata política, presidente. Y en gran parte se debe a su rol como presidente y a la mirada que tiene el Gobierno Nacional de las instituciones. Porque a mí me tocó estar sentado acá en este recinto dos años y en el Senado de la Nación. Y la verdad que no se movía un ápice, no se modificaba una coma de las decisiones verticalistas que tomaba la expresidenta. Por eso, naturalmente, argumentan que hoy estamos debatiendo el tema tarifa por el planteo de la Unión Cívica Radical. Y claramente, la Unión Cívica Radical forma parte de esta coalición de gobierno. Y hemos asumido un compromiso, el compromiso más sublime que tiene un dirigente político, que tiene un espacio político, que es el voto con la gente. Y vamos a seguir gobernando la Argentina. Ahora, naturalmente, les cuesta entender que formando parte del Gobierno tengamos mirada distinta o hagamos planteo. Porque cuando ellos gobernaron, me tocó estar en el Senado, y un gobernador de su propio signo político, Peralta de Santa Cruz, es gobernador. La expresidenta durante un año y medio no le dio audiencia, no lo recibía, no lo recibía. Y entonces, cuando nosotros desde el Senado acompañamos en pos de este federalismo a tres gobernadores de la Argentina, al de Santa Fe, al de Córdoba y al de San Luis, en diciembre del 2009, no lo vi a ninguno de los que están acá reclamar esos fondos federales que hoy los administran las provincias porque firmaron el convenio con el Presidente del 15%. Y hoy son fondos que autónomamente los administran los gobernadores. Antes los manejaba López y De Vido, Presidente. Y así terminamos. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar, uno lo escucha hablar a quien tuvo responsabilidad en el área económica del gobierno, y en el año 2005, 2006, cuando se fue a la baña, había superávit fiscal, había crecimiento económico, teníamos el país desendeudado, y se fueron, Presidente, en el 2015, con un país devastado, con una inflación acumulada que nunca la reconocieron, con la destrucción de la matriz energética, porque claramente acá también se dijo que nosotros no estamos en contra de los subsidios. Entonces, estoy sorprendido que hoy los diputados del Frente para la Victoria, Unión Ciudadana, porque no sé ya cómo se llaman, planteen que pagamos tarifas más caras en el interior, Presidente. ¿Saben por qué pagamos tarifas más caras? Porque el kirchnerismo decidió darle un tinte electoral a los subsidios, y el 80% de los 5.000 millones de tarifas, de los 500.000 millones, durante el gobierno kirchnerista, fueron a los sectores de mayores ingresos. Y esas asimetrías fueron las que producen que hoy paguemos más caras las tarifas en el interior que en la capital. Pero aparte, también respetando lo que dijo la diputada Camaño. Humildemente creo, Presidente, Kicillof planteó que nosotros venimos a terminar lo iniciado en la década del 90. En la década del 90, el vocero de la privatización de YPF fue el expresidente Néstor Kirchner, Presidente. Yo no sé que se hayan opuesto a la privatización de YPF. Nosotros votamos en contra, Presidente. Nosotros votamos en contra, y lo que hicieron cuando asumieron el gobierno es haber perdido el autoabastecimiento energético. Y estamos convencidos, no tenemos ninguna duda, que el camino que hoy el gobierno nacional está empeñado en recuperar la materia energética solamente por darle un ejemplo. Solamente un ejemplo. Hoy se está construyendo la planta de energía solar más grande de Latinoamérica, Presidente. 350 millones de dólares de inversión. 700 hectáreas de paneles solares. Dos planes, el Renovar 1 y el Renovar 2, con mayor oferta de la que el gobierno nacional planteó. Porque claramente tenemos que transitar este camino de la recuperación energética. Entonces no pueden ser parte de la solución quienes hoy han sido parte del problema y nos han llevado a esta situación. ¿Pero en qué creo que se están equivocando? Nosotros no tenemos facultad para avanzar sobre los cuadros tarifarios de las provincias de la Argentina, Presidente. Solamente la capital federal y la provincia de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque cuando se privatizaron los servicios, la distribución que está en manos de las provincias, son convenios que firman las provincias con las empresas prestadoras. Y los cuadros tarifarios se fijan a través de ese convenio, de los artículos de ese convenio, con audiencias públicas y tiene que ver entonces con facultades que son inherentes a las provincias. Nosotros no podemos avanzar sobre eso, Presidente. Es claramente inconstitucional ese artículo. Y también es bueno plantear que así como hoy hay 18 provincias que tienen sus cuentas equilibradas, que así como hay provincias como la mía, que cuando llegó el gobierno anterior, llegaron Cristóbal López, Casino Club a Tucumán y se le dieron subsidios y no se le cobró impuestos, o cadenas de hoteles como el Sheraton y el Hilton, también podrían destinar parte de los recursos provinciales a subsidiar parte de la tarifa. Porque el 100% de la tarifa social corre por cuenta del gobierno nacional, Presidente. Diputado, podemos hablar. Entonces, mire, para terminar, creo que hoy, Presidente, tenemos nosotros la enorme responsabilidad. Preguntaba el diputado preopinante, ¿qué harían nuestros próceres a quienes mencionó? Los respetos a todos. Seguramente nos pedirían que en vez de estar discutiendo un proyecto de ley que claramente tiene graves falencias, que no va a resolver el problema, discutamos todos juntos de qué manera vamos a recuperar la matriz energética, de qué manera hacemos que la tarifa sea cada vez más barata, porque la energía más cara, Presidente, es la energía que no se tiene. Y ese desquicio de la matriz energética, la única responsabilidad la tienen quienes gobernaron durante 12 años la Argentina. Gracias, señor diputado. Gracias.